¡Suscríbete al canal! Israel Cárdenas, que nos han acompañado durante todos estos días también promoviendo el Festival de Cine Global Dominicano. Bienvenidos. ¿Cómo se siente? Voy a empezar por Yaneth, que la tengo aquí al lado de mí. ¿Cómo te sientes en esta gala donde se va a estrenar por fin acá en Santo Domingo Dólares de Arena? Pues, bueno, estoy muy nerviosa. Yo estoy muy contenta por venir a ver la película, no la había visto con nuestro público tan bello. Y nada, vine para verla. Fíjate que Geraldine Chaplin habló muy bien de tu actuación, dijo que fue una apuesta de los directores y que le salió muy bien. Ella está muy contenta también con tu actuación. ¿Cómo te sentiste tú trabajando con ella? Me sentí con orgulloso, muy bueno porque trabajé con una autora muy reconocida en el mundo entero. Bien, pues muchísimas gracias entonces Yaneth. Vamos a conversar. Israel, ¿cómo te sientes? Jan Gentil ya se presentó acá en el Festival de Cine Global Dominicano. Y hoy, ¿cómo están los nervios? Porque el público dominicano también va a evaluar esta película, que además va a estar en la sala según tengo entendido a partir del 13. Sí, es súper importante. O sea, la película ha salido a festivales y ha tenido muy buena recepción, pero realmente aquí es este lugar donde queremos presentarla, es donde nos emociona y esto es lo más motivante de todo. Israel, además de eso, voy a preguntárselo también a Laura. Se lo comentaba ayer a la señora Geraldine Chaplin. La valoración del autor del libro en el que está inspirada esta película ha sido positivísima. Él ha dicho que la película ha revivido sentimientos que él no sabía que tenía con respecto a este libro, aunque era una suerte de autobiografía. Pues él pasó mucho tiempo aquí en las terrenas, pero nuestra película, el guión se fue alejando de su libro, pero él dice que al ver la película, él revive todos los sentimientos y la sensación como de estar ahí. Y es sorprendente la manera en que él le ha gustado la película. Él dice que a los cinco minutos de verla, él se le olvidó que estaba viendo una película basada en su libro y él simplemente estaba viendo una película, una película maravillosa. Bien, pues muchísimas gracias. Entonces a ustedes los voy a dejar porque... Porque, ah, mira quién está por acá, Ricardo. ¿Cómo te sientes? Otro de los actores de Dólares de Arena que nos ha acompañado hoy. ¿Viniste en moto? No vine en un carro. ¿Pero cómo te sientes con esta premiera acá en el festival? Bueno, bien agradecido de que la película esté abriendo el festival. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué te han dicho? ¿Han visto la promoción? Sí, no, la gente está esperando la película y le gusta el trailer. A todo el mundo le ha gustado el trailer. Ojalá entonces que les guste más allá del trailer. A nosotros estamos seguros que nos va a encantar. Nosotros con esto vamos a despedir porque seguimos y estamos en cine. Octavo Festival de Cine Global Dominicano. Porque yo soy loco con el cine. Y tú.